El patrón, los ricos y famosos, movimientos millonarios, el patrón, Carolina Se dice que ustedes quieren acabar contigo y que se pasan mencionando mi nombre La sociedad del dinero, buscando una forma ni que para matarme Si yo no tengo guerra con ustedes Más le vale que le salga bien Porque cuando hay guerra voy pa'l frente Y si siguen hablando de mí Paso por y yo voy a mandarla Ok, llegó un timillo Se emparraron en los calzoncillos La máquina del dinero desde el mistro amarillo Todito es merrón que yo le paso el cepillo El guerrero bendecido, el elegido sencillo En la mano un reloj suizo Desplazándome en la cima por los pasadizos Una cubana, oro macizo Permiso Te noto confundido, te noto indecito El sobreviviente Mister Multiplatino En el que hay el padrino Gallos de pelea, caballos de paso fino Te confundo, te meto en el remolino Te estoy apuntando y te voy a hundir al submarino Dime yo no te la creo Que se te multiplique tu deseo Tantos premios que en mi casa parece un museo Ustedes son los duros en la calle en el capoteo Yo sigo haciendo dinero, controlando el meneo Dicen que son malo y que son maleantes Somos unos pantomas, nos tiran pa'lante Creen que con la boca van a eliminarme Aquí no hay miedo Vamos a casarte Dicen que son malo y que son maleantes Somos unos pantomas, nos tiran pa'lante Creen que con la boca van a eliminarme Aquí no hay miedo No aceptas tu nivel Vamos a casarte Dicen que muestres Que te vayamos a un parque ecuestre Esto es la alta jerarquía Vos ponernos se molestan Una descarga de corriente Y pa' la zona silvestre De la carretera volvió la peste Las piernas del dinero Dicen que la tona y milloneta Que se están deportando las caletas Yo los mato con éxito Soy dueño de mi estilo No saben lo que hacen Por eso papá bendicenlo Como me hagan decirse lo a la mala Que ellos también saben jugar con balas Tirense en todas pa' tu cara Donde mencionando nombres Porque a fin de cuentas Aquí dos somos hombres Y tú loco loco Pero yo tranquilo No se busquen candelas Ellos no vacilan Dicen que son malos Y que son maleantes Son unos pantamanos Tiran pa'lante Creen que con la boca van a eliminarme Aquí no hay miedo Vamos a casarte Dicen que son malos Y que son maleantes Son unos pantamanos Tiran pa'lante Creen que con la boca van a eliminarme Aquí no hay miedo Vamos a casarte Metal Doble D Alta jerarquía Dengo Flow Dengo Flow Reactive for life baby Looney Tune Dime your records Hernández Conexiones millonarias Los tenemos jugando la loto Jaja Apostándole a todos los números A ver si pega una Jajaja Señores esto es Alta jerarquía Dengo Flow Wisin Ustedes no pueden El patrón